Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. De Odeon Multicines Descantos. ¿Qué tal, Javier? Buenas. Hola, Fran. Muy buenas y felices fiestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, tenemos un poco de prisa. Tenemos que comentar estos dos escenos. El peor equipo del mundo y Kina y Juk. Hablemos de este El peor equipo del mundo. Bueno, El peor equipo del mundo. Bueno, una película, una propuesta diferente, ¿no? Que protagoniza a Michael Fassbender, un gran actor. Y bueno, nos narra la historia, ¿no? De un equipo de fútbol, de Samoa Americana, que bueno, tras una ardua derrota, pues se hará el entrenador del equipo y bueno, pues llevará, intentará llevarlo al triunfo. Creo que es una película que puede ser muy entretenida, muy divertida y para disfrutar todo el mundo. Una comedia. Bueno, y por cierto, está basada en hechos reales. Y en cuanto a Kina y Juk, está protagonizado por dos zorros árticos. Eso es. Bueno, esta película de los lobos, ¿no? Del Ártico. Bueno, que son pareja. Bueno, es un poco del usual. Bueno, es una propuesta muy interesante. Bueno, se tendrán que reencontrar. Seguro que hay mucha aventura, diversión, drama, seguro. Bueno, creo que es una película que puede ser muy interesante y estoy deseando verla. A ver qué tal. No, además es que los pobres zorros árticos, la hembra está embarazada, pero resulta que debido a esto del calentamiento global, pues se ven separados, ¿no? Porque uno está en un bloque de hielo, el otro está en otro bloque de hierro y bueno, pues la aventura que pasan hasta reencontrarse. Una propuesta que no solamente gustará a los niños, también a los adultos. Bueno, pues Javier de Miguel, recordemos, el peor equipo del mundo, Iquina y Juk, desde este miércoles 27 de diciembre en Odeon Multicines Escantos. Que pases, felices fiestas y nos vemos el año que viene. Igualmente, Francois, y que tengas una muy buena salida y entrada de año. Gracias, igualmente. Gracias.